¿Les suena? ¿Por qué una casa que les vamos a mostrar no tiene nada que envidiara lanzar con Crest? Bienvenidos a los billetos de Río Negro. ¿Los tres? No sé, ¿qué haces? ¿Hace cuánto estoy sintiendo? Pues ya hace años, 12 años. ¡Madre mía! Esto en principio era una cinta de carta, ahora es una cinta de diñeros. Y bueno, ¿me la vendo? Sí, 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 estaba muy embarazada con los muchos caídos. Y ya que no es que está muy triste. Esta es la otra parte.